La importancia de implementar buenas prácticas ganaderas en la producción de carne. La importancia de implementar buenas prácticas ganaderas en la producción de carne. En la provincia de Carivare estamos manejando el bienestar animal a través del trabajo del desarrollo por lotes de animales, de manera que los lotes se manejen individualmente, sin trabajar lotes demasiado grandes que perjudiquen los mismos movimientos y el mismo trabajo. El fin y el objetivo de esta finca, pues nosotros manejamos todas las etapas reproductivas del animal, la cría, el levante y la ceba. Entonces hacemos todo el suico clompetro y buscando que lo que nosotros mismos producimos, lo comercialicemos directamente a producir carne para el consumo humano. La autorización sanitaria y de inocuidad es un documento oficial, un requisito que todos los predios productores de animales con destinos a plantas de beneficio para consumo humano deben cumplir. Esta autorización se da de acuerdo a los rangos de las cantidades de animales que posee a cada predio. Como este predio es un rango uno porque posee más de mil animales, entonces este predio obtuvo su autorización sanitaria y inocuidad desde el 2016. Me acerqué al ICA debido a que necesitando la modernización de la ganadería, busqué la asesoría para empezar a implantar las buenas prácticas ganaderas en la finca, donde se maneje la sanidad y donde se maneje la buena inocuidad de los animales. Y entonces eso nos llevó al mejoramiento de las praderas, el mejoramiento de los animales de una manera más digna, más suave, más acorde a ese bienestar. Con base a las visitas que yo he realizado en todo el departamento, en cada uno de los municipios, de los siete municipios que tiene el departamento de Arauca, hay ganaderos que dicen es muy bueno que el ICA haga presencia en los predios y que nos orienten qué debemos hacer para tener un rumbo. Les parece muy bueno que les digan que tienen que ser muy organizados en la aplicación de los medicamentos, cómo se deben hacer las cosas. Ellos nos asesoraron y ya nos dieron las primeras visitas, nos han hecho las visitas de asesoramiento, de controles sanitarios, del mejoramiento de los bebederos, todas estas clases de trabajo hay que hacerlo en la finca. Son sencillos, pero si no los hacemos se nos convierten en problemas. A la fecha de entrada en vigencia de este decreto, la seccional del ICA en el departamento de Arauca ha autorizado cerca de 2.500 de aproximadamente 11.000 registrados que se encuentran en la seccional. Llegó el ICA y nos dice, mire, hay que hacer esto. Y no podemos ser ajenos a esa normatividad, no podemos seguir haciendo ajenos porque llegamos en un momento en que nos van a decir, no son certificados, no pueden hacer una guía, no pueden sacar un animal para el consumo humano y tenemos que ser conscientes de eso.